Última hora. Filtran nueva información sobre los equipos tras la fusión en Survivor México 2023. Como sabemos, la fusión de tribus en Survivor México ya se ha llevado a cabo en tiempo real. Recientemente, se ha revelado que después de la fusión, se eligieron a dos capitanes quienes previamente ganaron un duelo. Estos capitanes tuvieron la responsabilidad de seleccionar a los integrantes para formar sus equipos, una dinámica que ya ha sido utilizada en temporadas anteriores. De acuerdo a los spoilers del programa, los nuevos equipos resultantes de esta fusión quedaron así. La tribu amarilla terminó siendo liderada por Aarón, y los integrantes de este equipo son Sadi, Kenta, Aranza y T-Rex. Por otro lado, la tribu verde tiene como capitán a Pablo. Los miembros que lo acompañan en este equipo son Dugan, Naomi, Sergio y Natalia. Según la información filtrada, parece que la tribu verde ha tenido un mejor desempeño hasta ahora, siendo la que ha ganado más competencias en tiempo real después de la fusión. Todo esto lo estaremos viendo en el arranque de la semana 11, que empieza el lunes 31 de julio. Me gustaría conocer tu opinión sobre todo esto y qué te parecen las nuevas tribus. Déjamelo saber en los comentarios.